Número 2 Que para aquí quiero regresar Se han roto mil cosas que no quiero saber Quieres encontrar otro lugar Pero al menos quiero contestar Porque no me rindo Y quiero verte una vez Para empezar Haces que te guste el mejor lugar Cuando al menos lleno es todo de verdad Haces que te guste el mejor lugar De la soledad Para empezar Haces que te guste el mejor lugar Los nuevos momentos empezaron a partir Luego comenzamos a dudar Haces que te guste el mejor lugar 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 Gracias.